¡Mirad este hermoso país que tenemos, caballeros! Va a ser la última cosa bonita que veáis en un tiempo. Nicolás Mendoza. Mierda. Si has acabado aquí conmigo es que lo habrás cagado bien. Más vale que tengas cuidado con esa arma. Antes de que uno de estos caballeros te la quite. Me encanta cuando llevo polis corruptos en mi autobús. Me recuerda que el sistema funciona. Disfruta del viaje, detective. Vale, es esta. Esto no nos llevará mucho tiempo. ¿Qué tal si nos encargamos de estos tíos y luego pillamos algo para comer? Ah, como quieras. Conozco un restaurante cubano cerca que no está mal. ¿Cubano? Dios, Anthony, que estás en antivicio. Puedes permitirte algo mejor que judías con arroz. ¿Estás de coña? ¿Judías con arroz? Déjame pedir por ti. Tengo una idea. ¿Y si elijo yo el sitio? Te lo juro, no volverás a comer plátanos fritos nunca más. ¿Has probado la comida cubana? Creo que esta vez deberías tomar la iniciativa, ¿vale? Entra con autoridad, comprueba las esquinas, encuentra a nuestro hombre y lo reducimos antes de que puedan reaccionar. Vale, no es mi primera vez. Pero sí conmigo. Vale, vamos allá. Usa tu voz de hombretón. ¡Policía! ¡Vamos a entrar! ¡Policía! ¡Poned las manos donde pueda verlas! ¡Que no se muevan! ¡Donde pueda verlas! ¡Todos quietos! ¡Alejaos de la mesa! ¡Atrás! ¡Vamos a la puerta equivocada! ¡Mierda, tío! ¡Venga! Nick, espósalos y salgamos cagando leches. ¿Y si me quitas algo de la cara, ah? Oye, hazme un... Vale. ¡Estás cometiendo un grave error, hermano! Date la vuelta. Esto es una puta mierda. Ya ves, es un puto chiste. Mañana por la mañana estaré fuera, Polly, y lo sabes. ¿Sí? Y ese montón de coca. ¡Los jodan! ¡Un arma, papá! ¡Mierda! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Acomierda! Se ha liado rápido. ¿Pero qué coño ha sido eso? ¿No has comprobado la puerta? Se suponía que yo los esposaba y que tú vigilabas la habitación. Vale. Comprobemos los cuerpos. A ver si averiguamos qué coño estaban ramando. Dingo. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? Cartera con carne. ¿Te suena? No, callejón sin salida. Es una pena que no quede nadie a quien interrogar. Eh, estaba harto de hamburguesas. He pillado comida cubana. ¿Alguien tiene hambre? ¡No des un paso más! ¡Ve a por él! ¡Vamos, vamos! ¡Es mío! ¡No te muevas! ¡Manos arriba! ¡Solo empeoras las cosas! ¡Maldita sea! ¡Estoda! ¡Abajo! ¡Ahora! ¡Has entrenado el persecutivo! ¡No te muevas! ¡Mantener la distancia e intentar no matar a nadie! ¡No te muevas! ¡Hacenme eso! ¡Tenemos que detenernos ya! ¡Vamos al norte por Mateo! ¡Solicitamos el recuerdo! ¡Giramos a la izquierda en Crocker desde Mateo! ¡Ruces espectadores! ¡Acércate! ¡Vamos, Gisale! ¡No te muevas, Gisale! ¡Dios! ¡Solar flavour! ¡Qué desconfianzado! ¡Detpieltamos! ¡Vamos, Gisale! ¡Con esa forma es la gente! ¡Se acabe a esta mujer y su patativo! ¡Lista es alguien! ¡Si se han quedado! ¡Cuidado! ¡Soy esos niños ha usado! ¡Esto dará hora! ¡Hostia! ¡Quédate donde estás! ¡Te perdemos, hijo de puta! ¡No hagas ninguna estupidez! ¡Venga! ¡Tienes derecho a permanecer en silencio! ¡Ah, ya has oído eso antes, ¿verdad? ¡I can't find the light! ¡See the angel of death now! ¡She's slowly counting the time! ¡Quédate donde estás! ¡Me han abandonado por catalán! ¡Gresen! ¡Suscríbete al canal!